Este sitio está muy vigilado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡¿Qué?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡A mí hermanos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! Oye, Grandujón, tienes aspecto de poder levantar cosas bastante pesadas, como a mí y a mi pie herido. Me envía el sacerdote, percusionista. Pues sácame de aquí, Medjay. Me parece extraño ver tan alegre a un hombre incapaz de andar. ¿Estás de broma? Es el mejor día de mi vida. El curtidor pagará por este pie. Sin duda la salud vale mucho más que eso. Si no pudiese demostrar nada, tendrías razón. Pero aquí entras tú en juego, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A mi nombre! ¡Granada al canto! ¡Te vas a poner bien! ¡Gracias!